Tequila y los barriachis, Guadalajara, Jalisco, México, el orgullo del pueblo mexicano, Saúl Candelo, Álvarez. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta en la pelea estelar de esta noche a Jaime Munguía. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a Jaime Munguía. También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a Saúl el Canelo Álvarez. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores tendremos una pelea bastante especial, ya que el mexicano Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta al tijuanense Jaime Munguía en la pelea estelar de esta noche. Señores, esta pelea se va a llevar a cabo el día de hoy, este sabadito, y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se la pierdan. Así es señores, se nos viene la pelea estelar de esta noche, donde Saúl el Canelo Álvarez expondrá sus 4 títulos del Consejo Mundial de Boxeo ante un joven Jaime Munguía en la pelea estelar de esta noche. Señores, como dato interesante, el Canelo Álvarez llega a esta pelea con 34 años de edad, su más recienta pelea la acaba de ganar, mientras que Jaime Munguía por su parte llega con 27 años, llega mucho más joven, mucho más ágil, y ojitos señores, que Jaime Munguía también acaba de ganar su más reciente pelea, por lo que sin duda se nos viene una pelea bastante especial entre dos mexicanos, y bueno, el día de hoy buscará sorprender a todos, y buscará arrebatarle sus títulos y sus cinturones al Canelo Álvarez. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl el Canelo Álvarez y Jaime Munguía, la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, las peleas del Canelo Álvarez son transmitidas por televisión abierta, esto quiere decir amigos, que se podrá ver por el canal 5 de Televisa, también se podrá ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche, Tiempo de México, para que no se la pierdan.